¿Entonces, doctor, tengo posibilidades de viajar a México? Por desgracia, Verónica, aún sentí inflamada la zona. Y un poco lenta la respuesta de tu cerebro ante algunos impulsos que te practica en el examen. Pero bueno, está mejorando, ¿no? Claro, claro, no se alarmen. Verónica ha tenido una respuesta favorable al tratamiento. Y si no le permito viajar en avión, es porque quiero minimizar el riesgo de una complicación. Bueno, mi amor, al menos sabemos que te estás recuperando. Gracias, doctor. Gracias por todo. Gracias. Me acompaño a la puerta. Gracias, señora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Mi amor, siento mucho que no puedas viajar. ¿Quieres que llame a Magdalena otra vez para que te quedes más tranquila? Gracias, pero en verdad quiero ir a verla. ¿Me prometes que vamos en cuanto mejore? Sí, claro, claro que sí. Me da mucha alegría que podamos ir los dos juntos. Oye, venga, vamos. Nos tenemos que ir a lo de Paula y Ana Perla. Claro. Oye, ¿me ayudas a cambiarme de ropa? No puedo sola. Bueno, pues... Sí, puedo ir a... ¿Qué hago? Primero tienes que quitarme la ropa para cambiarme la ropa. Creo que me va a gustar este ejercicio. No tengo oficial. Uh... No tengo opción. No tengo opción. No tengo opción. Ah... No tengo opción. No tengo opción. No tengo Heh. No tengoな mi amor.